¡Acción! A veces uno no conoce la idiosincrasia del ecuatoriano, que es vecino, o del peruano, o del mexicano, o del brasileño, mucho menos. Creo que poder llevar ese diálogo a la comunidad en Ciudad Bolívar es una experiencia chévere, ¿no? Estos humedales, por ley, se tienen que proteger. Las herramientas jurídicas de la ley dicen que todo lugar que sea, por lo menos como este humedal, se tiene que recuperar, y eso es por ley. ¡Aparece el perro de Argentina, se lo vean todos los días a la pelota! ¡Listos! ¡Cámara, acción! Yo nací hoy en Díaz transmitiendo desde Santo Domingo, Bogotá, Colón. A mí me gusta porque, por lo menos ahí uno puede hacer historias como le guste, y mostrarse a otros niños. Y cuando se la diarrea. ¡Déjame al gobierno! ¡Qué ibas a ver! ¡Claro, está jugando máquinas, llega la tele, diciendo que va a irse adelante, que vaya en suyo! ¡Mino! ¡Pero que creo que es el mexicano! ¡El Dímulo es! ¡Aca fue él! Mi nombre es Marianne Evans-Lom, y soy un artista que vive en los Estados Unidos. Yo vivo en Lawrence, Kansas. Yo vine para estar en el festival porque es un festival comunitario, y la comunidad es importante para mi trabajo. Para ser los mejores gladiadores, en un futuro poder guerrarla sin temores. Bueno, ¿cuál es la otra pregunta? ¿Quién es el freestyle otra vez? Ojo al zancocho, videoproducciones, otra vez en reacciones, aquí pasa una, dos y dos. Y a los palos dicen, un puño arriba, un puño de resistencia, a los asesinatos, que se resista, a los crímenes de Estado, que se resista. Y a los palos dicen, un puño arriba, un puño arriba, un puño arriba. Tienen una vital importancia para la gente que está cumpliendo. ¡Aplausos! Música 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 Música